¿Qué onda, parceritos compaditos? ¿Qué onda, guachos? ¿Qué onda, mamá, güero? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, güero! Bueno, parceros, hoy nos encontramos aquí para grabar un video que nos mandaron muchos suscriptores. Ecuador, parceritos. Los mijines. Niños y panitas. Así que los panitas ecuatorianos, parceros, y vamos a grabar un video que es muy interesante. La verdad es muy interesante porque el video se trata de... Todos deberían imitar a Ecuador. Este video nos muestra cómo ha sido el proceso de la transición del fútbol ecuatoriano. Muchos de ustedes nos han dicho que... Porque yo digo, no, es que el fútbol ecuatoriano es muy europeo. Y muchos nos han explicado el por qué. Porque vino un técnico europeo que transformó todo, que les cambió la mentalidad, que les cambió el chip. ¿Sí me entienden? Entonces, esto toma años. Y es el proceso que ha hecho Ecuador. ¿Y era el proceso que estaba haciendo Peckerman acá? ¿Está crees? No, pero es que Peck... No... No había nada que hacer ahí, padre. ¿Sí? No, no, pero es que yo nunca escuché que en un proceso de la ecuatoriano lo hubieran goleado así, padre. Es que en dos partidos, dos goleadas, hermano. Es que eso solo le pasa a Peckerman, chingo. Nadie más. Así que bueno, vamos a ver este video. ¿Cuándo es? ¿Qué? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando, padre? Porque está goleando a todo el mundo Así que rueda la pelota Esto, parceritos Tres palabras para ganar plata One, X, Bet La mejor apuesta de deportes y de videojuegos, parceritos Para ganar plata Y lo mejor que es, parceros Que nosotros tenemos un código especial para ti Entras con el código machito Te van a dar beneficios Así que, parceros, no lo pienses más Esta casa de apuestas se encuentra en muchos países Principalmente en Ecuador y en Argentina Así que, guachines Apuesten y ganen plata con videojuegos Con fútbol, con baloncesto Con tenis Con todos los deportes que a ustedes se les ocurran Y todos los videojuegos que a ustedes se les ocurran Súper recomendada esta página ¿Sí o qué? Sí Apueste, mamá güero ¿Qué puede hacer un equipo para renacer de la manera que lo ha hecho Ecuador? ¿Es algo acaso que solo pasa una vez cada mucho tiempo? ¿O cualquier equipo puede realmente hacerlo si se pone a trabajar seriamente? ¿Cuál es el secreto de Ecuador? Porque el equipo están goleando a todo el mundo y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando con ellos Para esto podemos explicarlo basándonos en hechos Hace un año, la selección de Ecuador vivió dos realidades paralelas Tuvo la Copa América de 2019 Pero también el Mundial Sub-20 de Polonia en 2019 En la Copa América, cuando el entrenador de Ecuador todavía era el bolillo Gómez Que la gente no se explicaba cómo es que lo habían elegido entrenador de Ecuador otra vez Les fue terriblemente mal No ganaron partidos, el rendimiento era muy bajo Y para colmo, les llegó toda la polémica del piso 17 Lo cual no era más que una consecuencia más de la gran dejadez que había en cómo se estaba manejando la selección Les dejaban hacer lo que querían Y los referentes tenían la vía libre para portarse como quieran Por otro lado, teníamos en el mismo año a la selección Sub-20 de Ecuador de Jorge Célico Un nombre muy importante para el renacimiento de la selección Esta selección, a diferencia de la mayor, fue al Mundial de Polonia Ganó el Sudamericano Sub-20 para ir al Mundial Y por si fuera poco, en el Mundial quedaron en tercer lugar Jugadores de 18, 19, 20 años Jugadores que ahora están en la selección mayor Como Pervis Stupiñán, como Gonzalo Plata, como Steven Plaza Y otros que se fueron al extranjero Como Keke Saverio y Diego Palacios Con la selección Sub-20 en tercer lugar mundial Y con la selección mayor haciendo el ridículo en la Copa América Si el cambio no llegaba ahora, no iba a llegar nunca Pero el camino fue bastante complicado Porque de pronto contrataron a Jordi Cruyff Un entrenador que tiene bastante renombre por ser el hijo de Johan Cruyff Y por compartir unas ideas muy similares a las de su padre Y terminó renunciando antes de siquiera dirigir su primer partido Porque le llegaron ofertas del fútbol de otros países Y porque su nombre siempre ha estado ligado al Barça y a Xavi Hernández Que lo quieren tener de vuelta para el 2021 Así que ya de por sí, él sabía que su paso por la selección de Ecuador no iba a ser largo Pero esto dejó a la selección tocada Porque se quedaron sin entrenador un gusto antes de empezar la eliminatoria Pero felizmente, a pesar de no tener entrenador A pesar de no tener siquiera una idea fija de juego Porque saltan de estilo de entrenador todo el tiempo Hay algo que Ecuador sí tenía Que era trabajo en divisiones menores Pero no me refiero únicamente a la selección Obviamente hacen su trabajo de scouting Y tratan de sacar chicos de los lugares más recónditos de Ecuador Sino al trabajo de determinados clubes Ustedes no se han preguntado por qué el fútbol ecuatoriano ha crecido Por qué la liga ecuatoriana ha crecido de nivel tanto en los últimos años Basta ver la Copa Libertadores 2020 Y ver cómo han llegado los equipos ecuatorianos pasando la fase de grupos Equipos como Independiente del Valle Han trabajado muy bien las divisiones menores de su club La propia federación ha dicho que el modelo a seguir es el modelo de Independiente del Valle Que su presidente, que es Franklin Tello Ha dicho que el plan que ellos tienen Independiente Es el de tener un buen control financiero Y que todos sus grandes valores no los van a ir a buscar de fuera Sino que ellos mismos los van a formar Y ellos mismos los van a convertir en futuras promesas Que luego venderán por mucho dinero Y así mantendrán al club Les ha ido bastante bien Porque todo ese dinero que te gastas comprándote a una estrellita Lo inviertas en divisiones menores Que a largo plazo puede ser mucho más redituable Y esto es algo que muchos todavía no comprenden En especial en mi país No solo es responsabilidad de las federaciones salir a buscar talento Es responsabilidad de los clubes y de sus dirigentes Ponerse serios y elaborar planes Siempre existe el riesgo que tal vez no lleguen a cumplir las expectativas O que les pese demasiado ser los representantes de todo un país Cuando no tendrán ni 100 partidos jugados en primera división profesional Y para que todo esto pueda salir adelante Lo que necesitas son buenos entrenadores y buenos formadores Y aquí tenemos un nombre bien específico para destacar Que es Jorge Célico Del cual hemos hablado muchas veces Pero que podríamos definirlo tranquilamente Como el pegamento que ha mantenido unida a la federación ecuatoriana Y a la selección durante todo este tiempo Que han ido saltando de entrenador en entrenador Nosotros reaccionamos una vez un video de ver el proyecto de menores de Ecuador Hasta lo que se está convirtiendo ahora Y va a seguir creciendo con eso Antes de Borillo Gómez Célico ya era una opción para seguir trabajando con la selección de Ecuador Desde las divisiones menores hasta la selección mayor Si no había entrenador Se fue el Borillo Gómez Y él seguía ahí trabajando Llegó Jordi Cruyff Y Célico seguía ahí De hecho dijo que él iba a apoyar muchísimo a Jordi Para que se pueda adaptar al fútbol ecuatoriano Y decirle qué jugadores han estado revisando para que los pueda llamar Se fue Jordi Cruyff Y Célico seguía aguantando Llegó Gustavo Alfaro Y yo estoy muy convencido De que gran mérito de lo que está haciendo la selección ecuatoriana Es de Alfaro Pero también es de Jorge Célico Que siempre ha apoyado mucho a los entrenadores Que han llegado a dirigir a la selección ecuatoriana Desde el año pasado Porque nadie en toda la federación Conoce mejor a las jóvenes promesas ecuatorianas Que él Y para llevar a este tipo de jugadores A representar un país Con 19, 20 años Y otros que tienen 22, 23, 24 Algunos que ni siquiera son cracks mundiales Como en su momento lo fue Antonio Valencia Todos son jugadores normales Jóvenes Algunos que están jugando en ligas como la mexicana Y muy pocos todavía están realmente asentados Como figuras a nivel mundial Aquí es donde entra el otro 50% El trabajo psicológico Y esto es algo en lo que la selección ecuatoriana le ha dado mucho peso desde el último año Porque en el escándalo del piso 17, por ejemplo Habían jugadores que están en la selección El día de hoy como Alexander Domínguez O como Robert Arboleda El defensa Otros ya no están Como Antonio Valencia Ese desastre de la Copa América Y el piso 17 Significó la salida No solo de referentes Sino de jugadores Que ya habían cumplido un ciclo Con la selección ecuatoriana Y así el cambio Pueda ser traumático Ecuador se arriesgó Y lo hizo Los mismos jugadores Que habían quedado fuera de Rusia Por sus problemas internos Antonio Valencia La Hormiga Paredes Orejuela A todos Yo creo que eso es que la falta a Colombia Hermano Gracias Que renueven esa bala de armar Así el golpe sea duro chino Pero hay que hacerlo Hay jugadores que siguen jugando con sus selecciones A los 36 O 37 años Y aquí se desprendieron Algunos que ya tenían 33 34 Porque se dieron cuenta que Seguir estirando este chicle De la antigua generación ecuatoriana Si tenían realmente competir De alguna manera Tenían que basarse En otros jugadores No al 100% En jugadores de 20 años Claro Pero si En jugadores Que no hubieran conseguido nada con Ecuador O que no hayan sido tan importantes antes Y darles la confianza Que nunca antes Nadie les había dado Y eso es lo que han querido hacer Este último año ¿Por qué creen que cuando Ecuador Sale a jugar contra Colombia Salen a destruir el campo Desde el primer momento Salen a correr más que nadie A presionar más que nadie A aprovechar la localidad Como no lo habían hecho antes A violar Porque saben que esta es la oportunidad De su vida Para demostrar Que pueden llegar a algo grande Que lo que hicieron los chicos De 20 años El año pasado Más que un espejismo Es un reflejo De la realidad Que va a haber en el futuro Y a la que ellos quieren llegar Para eso han tenido que juntarse Muchas cosas Ha habido una buena generación De jugadores Y para mí Lo más importante Siempre Buenos profesionales Manejando el área formativa Enseñándole a jugadores Como Estupiñán Con 21 años A irse a jugar a España Y a ganarse un lugar Como el lateral izquierdo Tanto que este mismo verano El Barcelona Estaba tanteándolo Para ficharlo Pero por problemas de dinero No lo hicieron Para no dejarse comer Por la presión De estar jugando En grandes ligas Para desde ser muy Muy jóvenes Como Moisés Caicedo Sentirse que no son menos Que otros jugadores De otros equipos Que ya tendrán 30 años Convencerlos De tener una propuesta Y una mentalidad ganadora Si juntas todo esto Te salen Grandes generaciones Pero no solo generaciones Que consigan un gran logro Y luego desaparezcan Como le pasó a tantos otros Y les está pasando ahora Sino generaciones Que se mantengan Con los años Y sigan Y sigan creciendo Esto dependerá De que estos factores Se mantengan bien Que es lo que suelen conseguir Las potencias mundiales De fútbol Todo esto lo tienen Siempre controlado Por eso siempre están arriba Mientras en tu país Tus clubes No se tomen en serio La formación de jugadores Porque dicen Que no tienen dinero O porque dicen Que no hay talento O si tu liga No se toma en serio Volverse una liga profesional Y si la gente Que forma jugadores En tu país Siguen siendo personas Con un pensamiento Desde los años 80 Que no saben Dónde buscar jugadores Y cuando los encuentran No saben cómo formarlos Que todos terminan Destruyendo y estancando Sus carreras A los 25 años Difícilmente se podrá conseguir Algo como lo que está Consiguiendo ahora En la selección de Ecuador Seguramente llegarán A fallar en el futuro Son chicos jóvenes A varios les quedarán De 12 a más años Todavía de carrera No hay un plan O un proyecto perfecto Que te vaya a asegurar Que siempre vas a ganar Pero si existen Proyectos mejores que otros Y el proyecto de Ecuador Tendrá sus altas Y tendrá sus bajas Con el tiempo Pero incluso Aunque pierdan un partido Siempre van a tener El apoyo De un proyecto detrás Siempre van a tener El apoyo de nuevos jugadores Que irán saliendo Y tratarán de solucionar La situación Otros equipos Cuando pierden No les queda nada A eso es a lo que hay que apuntar A dejar algo No solamente llegar Ganar 5 o 6 partidos Llegar al mundial Y luego aquí se acabó La fiesta Arréglensela como puedan Eso no es hacer proyecto Y la cantidad de selecciones Que han cometido Ese error Ha sido tanta Y los voy a nombrar Selecciones como Perú Como Paraguay Como Chile en su momento Como Bolivia Todos pasaron por lo mismo Y parece que nunca Nadie aprendió del otro Ahora sería tal vez El momento Para aprender Algo de lo bueno Que está haciendo Ecuador Y esto va a ser todo por ahora Con el video Sobre el proyecto ecuatoriano Pero cuento Bueno mis parceros Mis gines Juanita que opina Que opina Gine No creo que es un análisis Bastante interesante Porque yo por ejemplo Ustedes saben que yo soy músico Y yo como profesor de música Entiendo lo que significa El proceso Lo que usted se salta Después va a hacer un hueco Más adelante Si Y veo que Lo que está planteando Este video Es que el proceso Ha empezado desde muy atrás Atrás Y entonces claro El jugador Que ha sido formado En un buen proceso Pues cuando llega Un momento importante Va a tener todas las bases Tanto técnicas Como psicológicas Para manejar bien Su talento Y aportar a la selección Y no llegar allá Y de pronto tener que Por ejemplo Nosotros tenemos el caso De aquí De la selección Del 90 De la de Colombia Que eso era una locura Antidio Alberra Martino Asprilla Freddy Rincón Mire yo viví esa época Y esa selección Era una locura Una locura Tanto que para el mundial De Estados Unidos De Estados Unidos 94 Todo el mundo decía Inclusive internacionalmente Decía que Colombia Iba a ganar ese mundial ¿Y qué pasó? Salimos en primera ronda ¿Por qué? Porque los jugadores Eran desordenados Tomatragas Bueno una cantidad De cosas Y qué jugadores Esa es la selección Del pie Entonces era porque No había un proceso Imagínense si esa selección Hubiera tenido un proceso Hubiera sido Campeones Porque es que era una cosa Brutal Entonces Creo que sí Respetar los procesos Algo que también Me gustó mucho Es que No les importan Las estrellas Les importa Formar los jóvenes Y darles la oportunidad Eso sí que me impactó A mi hermano Eso a mí me impactó Demasiado O sea Les interesa Es más Formar al pelado Que tiene la gana Que tiene un talento Y mandalo Hágale Juegue 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 Sí porque En placa El error es Están casados Con Falcao Y con James Con James Pero casados Casados O sea No existen otros jugadores No existen otros jugadores No y no solamente ellos Muchos más Muchos más De gestorios Que eso ya no tiene que estar ahí Por ejemplo El error que cometió Queiroz De no haber llamado A Quintero A Quintero A Carasca A Borré Dios mío A Villa El del Boca Villa Dios mío Por Dios Es que eso era Imperdonable Por Dios Y en vez de eso A Sí Falcao Es nuestro ídolo Porque es un ídolo Colombiano Pero ya No se cita más Esto es lo que ha entendido Esa gente Vamos a ver Dios quiera Que con Reinaldo Rueda Pueda Cambiar un poquito Yo algo importante También es que En el futuro El fútbol peruano El fútbol ecuatoriano Se siguen así Van a hacer Lo mejor Ahorita están subiendo Pero por ahí Si mantienen ese nivel Van a hacer Igual que Argentina Si Ecuador Mantiene ese nivel Hermano Van a ser los primeros Hermano Ya va a ser Miedoso Enfrentarlo Si ya da temor Otra vez Vuelvelos a enfrentar Hermano Imagínense La próxima vez que Nos volvamos a encontrar Qué va a pasar Después que nos metieron Seichin Qué va a pasar Ahora Los colombianos Los colombianos Ya estamos así Vea Con el público así Aparentando Claro Apretando Para que no nos metan Otros Hech Bueno machitos Eso es todo por hoy Parceros Muchas gracias por el video Y si te gustó Dale like Suscríbete Y mándanos más videos De qué quieres que reaccionemos A tu país Parcerito No importa Si es de Ecuador De Argentina De Perú De cualquier país Reaccionamos Así que gracias Totales ¡Gracias!